Conociendo un poco más de la cultura asiática. Este video es una recopilación de varias tomas filmicas que hice en el parque de la esplanada de Penang en Malasia. El día de los enamorados coincidió con el decimo quinto día del año nuevo chino lunar, más conocido como Capcocmec en el dialecto Joaquín. Algunos refieren a Capcocmec como el día de San Valentín chino. Existe una antigua práctica china en donde las jóvenes doncellas arrojan naranjas al mar con la creencia de que el joven que logra coger esa naranja en particular sería el futuro esposo. Esta práctica es ahora una tradición local. Lanzar naranjas al mar es signo de buena suerte para el futuro amor de su vida. Desafortunadamente esta tradición ha variado, ahora los jóvenes antes de lanzar las naranjas escriben en ellas números telefónicos, direcciones y correos electrónicos para ser luego lanzadas al mar. No con la intención de encontrar el amor eterno, sino simplemente de conocer nuevos amigos y participar en este peculiar ritual. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!